Si bien no es por el rompimiento de Belinda y Cristian Nodal o es por algún tema legal con su disquera o es precisamente por la salud de Cristian Nodal, lo cierto del caso es que la polémica no abandona a la familia Nodal y recientemente hay una nueva polémica que se está haciendo sentir y que se les viene encima. Y es que aparentemente hay una información que ha estado circulando que dice entonces que la mamá de Cristian Nodal pues nunca estuvo enferma o al menos a esa magnitud que ella hizo saber a través de las redes sociales. Muchos están asegurando entonces que Cristian Nodal estuvo mintiendo con respecto a este diagnóstico que ella dio sobre un bulto que tenía desfavorable en el colon y que justamente había desaparecido milagrosamente. Recuerden ustedes que en videos anteriores les contamos cuando Cristian Nodal estuvo publicando una serie de historias a través de las redes sociales agradeciéndole a todos sus seguidores la preocupación por esta enfermedad que ella estaba padeciendo, que era una enfermedad en el colon y que aparentemente tenía que ser operada de urgencia para poder salvar su vida. Sin embargo, en el momento en que llegó el día de la operación se dieron cuenta entonces que supuestamente este bulto no estaba allí, que había desaparecido por completo, por lo que ella estuvo asegurando que se trataba de un milagro de Dios. Estaba muy feliz con esa noticia de que justamente ya no tenía este mal diagnóstico, pero sin embargo entonces aseguran que lo que a ella le dio realmente fue otra situación, otra enfermedad y que todo lo que ella estuvo mencionando fue una total mentira. Yo creo que fue mil por ciento un mal diagnóstico. Tal parece entonces que hace varios días algunos doctores de la clínica donde se atendió a Cristian Nodal han estado pues reaccionando ante toda esta situación en torno a su enfermedad y aclararon entonces que ellos nunca vieron ese supuesto diagnóstico que hablaba de ese bulto negativo en su colon, sino que pues simplemente había otro diagnóstico y que por lo tanto no había sido ningún error, como mencionaba a Cristian Nodal, ni tampoco había sido un milagro como ella quiso asegurar. Según entonces estos galenos, la endoscopia que le practicaron a Cristian Nodal estuvo reflejando entonces que ella simplemente tenía una colitis y que esto estaba uniéndose también con una depresión que ella tenía y por esa razón entonces le indicaron que tenía que tener una dieta específica, eliminando también ciertas sustancias de uso restringido de su día a día. Por eso mismo también entonces los especialistas aseguran que la cara de enferma que ella tenía tampoco es cierta. Dicen entonces que no era real esa cara de malestar, sino que ella había llevado a un experto, a un maquillista, para que la arreglara para hacer toda esta actuación para esa fotografía. Están en la playa ahorita, tranquilita, recuperándose. Así que bueno, quiero saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Creen que todo esto pudo haber sido una mentira? ¿Creen que de verdad alguien jugaría diciendo algo así con su salud? Vayan dejando sus comentarios y no olviden que también nos pueden ubicar en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.